Hola que tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta del test de dominó donde debemos determinar los valores que completan a esta última ficha en blanco y para ello debemos de analizar a las fichas anteriores que ya están completas. Si nosotros observamos las fichas anteriores nos daremos cuenta de algo bastante curioso, que todos los números de la parte superior de las fichas son iguales, por ejemplo 2, 2, 2 son iguales entre sí, veamos si en la segunda fila se cumple 6, 6, 6 son iguales entre sí y en la última fila se debería cumplir 1, 1 por lo tanto aquí también va el número 1. Ya está, ya tenemos la mitad de la respuesta. Si vemos, ojo, si vemos la parte inferior de cada ficha veremos algo muy parecido. También se repiten entre sí, 3, 0, 4. En la segunda fila también tenemos el 3, 0, 4 y en la última fila también tendremos, uy, también tendremos el 3, 0, 4. Entonces vemos que ese número 3, 0, 4, 3, 0, 4 y 3, 0, 4 se tendría que repetir en las tres filas que tenemos, por lo tanto aquí abajo va el número 4. Entonces la respuesta para esta pregunta es una ficha que contiene los números 1, 4. Bien, espero que el vídeo y la pregunta te hayan resultado útiles, además de interesantes, que sigas visitando el canal y nos veamos en una próxima oportunidad. Chau, chau.